Señora Blanca Vicente Prada, la señora Blanca Vicente Prada es dirigente de la Asociación de Trabajadores Independiente del Mercado de San Vicente de Cañete. Lo que yo he leído aquí como información a mí me sorprende mucho y va a tener que responder el alcalde de Cañete, Alexander Bazán. Señora Blanca, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio que nos brinda. En realidad, quien le habla ha solicitado el traslado de vacancia al alcalde Alex Bazán Guzmán. ¿Ustedes quieren que saquen al alcalde? Que lo banquen. Por supuesto, porque hay muchas causales para ello. Entre ello es en lo que él mismo ha declarado en los medios de comunicación, tanto radiales como televisivas, el de haber recibido coimas a cambio de haber aprobado habilitaciones urbanas a diferentes empresas constructoras o que hacen la construcción de habilitaciones urbanas para vender terreno. A ver, señora Blanca, acá esto es serio. ¿Usted me quiere decir que este señor ha reconocido haber recibido coimas a cambio de habilitaciones urbanas? Así es, eso es una de las pruebas que ha juntado al Jurado Nacional de Elecciones por la que ha admitido a trámite el correo traslado para que se convoque a una sesión de consejo con el tema y única agenda es la vacancia del alcalde. ¿Qué tipo de colmas ha recibido este señor Alexander Bazán, alcalde de Cañete? La señora Blanca nos dice que él lo ha admitido, que él ni siquiera ha tenido la gana de llegarlo. No, él sí lo ha admitido, que se refiere a bolsas de cemento y sillas de ruedas, con la que él hace proselitismo incluso, porque supuestamente tiene la visión de querer participar en las contiendas electorales como candidato regional y utiliza estas donaciones derivadas de coimas para luego hacer proselitismo, tomarse las fotos y salir como el bueno de la película, pero sin embargo está incurriendo en las leyes. ¿Él ha reconocido que a él le dan bolsas de cemento, les dan sillas de ruedas para que él cambie las habilitaciones urbanas? Para que apruebe las habilitaciones urbanas y le dé facilidades a las empresas que venden este tipo de terrenos con las habilitaciones. Y bueno, si tú estás cumpliendo con todo el reglamento de acuerdo a la ley para que se te apruebe las habilitaciones urbanas, ¿por qué se tienen que pedir o por qué tienes que dar sillas de ruedas o miles de bolsas de cemento para que se te pueda aprobar? Señora Blanca, yo estoy sorprendido, la verdad, le soy sincero, estoy realmente sorprendido. ¿Usted puede mostrarme alguna prueba donde este señor acepta que recibe sillas de ruedas, bolsas de cemento, con los que después hace proselitismo político a su favor a cambio de favorecer a otras empresas que venden terrenos? A ver, dime una, yo estoy porque abierto, dime una prueba. Aquí le muestro, aparte que tengo el CD, le muestro las fotos donde él hace de... Ahí está recibiendo las bolsas de cemento. Ahí está recibiendo y dando en donación. La Policía de Agencia entrega bolsas de cemento obtenidos a cambio de otorgar habilitación urbana a empresa privada. ¿Qué empresa es? Hay varias empresas, ¿no? Hay varias empresas. Estamos haciendo, ya creo que en una denuncia penal que hemos realizado, se van a hacer las investigaciones correspondientes. Una cosa es recibir donaciones en favor de la población, ¿no es cierto? Donaciones, y otra cosa es recibir cemento, sillas de ruedas, etc., a cambio de... Porque si una empresa puede donar porque la municipalidad no tiene, la municipalidad no le alcanza para comprar, pues, qué sé yo, 300 sillas de ruedas para la población, o le faltan bolsas de cemento para hacer veredas y pistas, y pide donación, como suele hacerse en diversas... Esto no es nuevo, suele hacerse en diversas municipalidades. Eso, ok, pero pedir donación para hacer proselitismo político y donación a cambio de algo ya no es donación, pues. O sea, yo te dono algo, pero no te lo dono a cambio de algo, pues si no, deja de ser donación, ya no es donación. ¿No es cierto? Puede ser una prebenda, como dice la señora Blanca, puede ser una coima, si lo voy a utilizar a mi favor, pero si yo voy a recibirte cosas para darte habilitaciones y para favorecerte como empresa privada, siendo yo un alcalde, eso ya no se llama donación, ya no es una donación. Y aparte es un reglamento, no, que tiene que ser aprobado por sesión de consejo. Sin embargo, no hay la aprobación de sesión de consejo, por lo mismo que ha corrido traslado ya el jurado nacional, y ellos tienen que demostrar, porque también están solicitándole a ellos diferentes informaciones con respecto a este tema. Señor Alexander Bazán, si está escuchando usted o su gente de prensa, puede usted comunicarse, intentaremos comunicarnos, si no, usted comuníquese con nosotros, tiene derecho a réplica, esto me parece muy escandaloso, si esto no es para vacancia, ya no sé qué, pero al recibir cosas para favorecer a empresas privadas, como dice la señora Blanca, si esto es así, es gravísimo. Y hay muchas razones más por las cuales nosotros estamos, pues, toda la población ya está cansada de esta mala gestión. Una de ellas, por ejemplo, es, como lo que acabamos de escuchar, al corresponsal exitosa de Hablando del Tema de Sarro Azul, en todo cañete siempre estamos nosotros, ¿no?, con ese tema de los huaicos, de las lluvias, y sin embargo el alcalde nunca previene, nunca hace gestión preventiva. O sea, teniendo máquinas, las tiene malogradas, arrimadas, y ahorita que la población lo está necesitando, no hay máquinas, está esperando que declares de emergencia a cañete para él poder comprar máquinas sin licitación, porque se ve claramente que en su gestión lo único que reina es la corrupción. ¿Qué ha hecho el alcalde hasta ahora? Hasta ahora no hay nada trascendental. Tenemos una obra en la Avenida Benavides que tiene ya más de dos años, que ha empezado con un presupuesto no menos de 10 millones y ahorita ya va en 30 millones, que hasta ahora no la pueden inaugurar y que está mal ejecutada, y eso lo pueden averiguar. Hemos nosotros sabido que la Contraloría de la República ha intervenido en esto y no tenemos informe de cómo va la investigación de este tema. No tenemos estadio, no tenemos un estadio donde la población pueda ir ahí a recrearse o hacer su deporte para evitar tanta delincuencia que existe hoy en día en cañete, que se está acrecentando cada día más a falta justamente de trabajo de parte de seguridad, de parte del alcalde, ¿no? Más bien se ha impregnado y se acrecenta cada día más la delincuencia. En cañete los muertos son, o las matanzas son tres a cuatro veces al día, ¿no? Más de 70 muertos en toda su gestión. Incluso han fallecido o han matado a uno de sus propios gerentes, ¿no? De la misma municipalidad. Habría que averiguar cuáles son las razones y circunstancias. Entonces nosotros, la población ya está pues cansada de todo esto y pide a gritos la vacancia del alcalde por la que él, a raíz de que ha corrido traslado el Jurado Nacional de Elecciones, nos ha citado para el día 27 de enero a las 7 de la mañana, ¿no? Eso va a ser una audiencia madrugadora. Pasada mañana. ¿No? Pero a las 7 de la mañana. Vamos a levantarnos muy, muy temprano y nosotros estamos pues convocando a toda la población a un plantón cívico, ya que seamos testigos de esta audiencia, ¿no? En donde los regidores tienen el deber, ¿no? De levantar la mano para la vacancia del alcalde ya que si no serían cómplices pues de todos estos hechos que se están ocurriendo en la provincia de Cañete en donde la autoridad brilla por su ausencia, solamente se dedica a hacer proselitismo. Tenemos informe que en el norte ya se están repartiendo los albanaques con sus fotos. O sea, él se dedica exclusivamente a hacer su proselitismo sin cumplir con las funciones que le ha encargado la masa o la población cuando ha sido elegido. Porque él tiene un plan de trabajo que ha presentado, la cual está incumpliendo. No hay obras de gran envergadura. Ahorita los danificados, porque son danificados, necesitan la maquinaria. No existen maquinarias en buen estado. Tenemos en la municipalidad funcionarios que no cuentan con el perfil para asumir los cargos. ¿No sería irregularidad? ¿Cómo está ese señor? Por ejemplo, en Defensa Civil tenemos a un doctor que es un médico veterinario. A una gerente que es médico veterinario. Tenemos a un gerente de comercialización que es un mecánico de cargos. O sea, no hay ningún funcionario... ¿El gerente de comercialización es un mecánico de vehículos? Un mecánico de vehículos. No hay un gerente que cumpla con el perfil por lo que esta gestión es desastrosa. ¿Pero quiénes son amigos del alcalde? ¿O qué cosa? Porque le ha hecho los favores políticos en la campaña, le hacía la campaña y todos aquellos que tienen un compromiso por haberle hecho la campaña, aunque no contaran con el perfil o los requisitos para asumir ciertos cargos, pues eso es un agradecimiento porque le salen también cualquier cosa. Ahí en Cañete nos escuchan en el 99.9 de la FM. Yo me imagino que el alcalde debe estar escuchando. El alcalde Alexander Bazán. La verdad que si esto es así, alcalde, oiga, tiene que responder a la justicia, ¿no? Y a los regidores y a la población. Esto de recibir cosas a cambio de favorecer empresas para hacer un proselitismo político, el estar dando almanajes, como dice la señora, si es real, el estar dando almanajes con su foto porque, ¿qué? ¿Se va a la regional? Me parece que hay alguien que tiene que estar detrás de esto y tiene que verificar que esto esté ocurriendo para tomar cartas en el asunto. Y los regidores, señora Blanca, ¿qué pasa con los regidores? No fiscalizan, no cumplen su función de fiscalizar, nunca se le escucha. Ellos deberían estar pidiendo ahorita la vacancia. Ellos deberían estar haciendo las denuncias correspondientes porque hay comisiones de obras, todos los regidores están subdivididos en diferentes comisiones y, sin embargo, solamente se les ve al costadito aplaudiéndole como foca, pero nunca fiscalizan. Entonces, nosotros los cañetanos, los pobladores cañetanos, que somos los que estamos víctimas de esta gestión, estamos reclamando a vivas voces la vacancia del alcalde por lo mismo que se le está invitando el día 27 a las 7 de la mañana. En Cañete también hay uno, Odebrecht, también hay una empresa que se denomina Condial, del señor Alex Guaita, que es la que hace todas las obras mal hechas en Cañete, a nivel de Cañete. Condial se llama la empresa. Condial se llama la empresa. Entonces, también hay uno, también debe haber una investigación ahí. En la Contralidad de la República también enviamos un documento pidiendo que intervenga con este caso de las coimas y también otros casos más que existen en Cañete y que hasta el momento nosotros no vemos ninguna sanción al alcalde. Yo creo que la máxima sanción que se le puede dar hoy día a este alcalde que no ha hecho nada por Cañete es pedirle la vacancia a vivas voces en este 27 de enero a las 7 de la mañana en esta concentración cívica. Se le vio una clase de joven. Pero, ¿y a los jóvenes? ¿Deberían tener muchas ganas de champear? Por supuesto. No es una revancha política, ¿no? Por supuesto que no. Pero no es candidata, no es candidata. Yo soy dirigente y ciudadana común y corriente, preocupada y cañetana, cañetana neta, ya que parece que a nosotros nos han tomado como muy pasivos y por eso es el abuso que han cometido o están cometiendo en esta provincia. Señora Blanca, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Es un verdadero escándalo si todas las cosas que la señora nos dice son ciertas. Esto es un verdadero escándalo. Lo que está pasando en cañete. Y ojalá que el alcalde dé la cara y pueda responder ante estas acusaciones. Muy amable. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa. Una de la tarde.